...que realmente sudaron la camiseta para conseguirlo, y ahora se pegarán las medallas. Aplausos 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 Habían buscado la ventaja Lewandowski ¡Gol! ¡Croso! Se les terminó la ventaja Ahí viene el cinturón Puede ser ¡Muy bien tranquilo! ¡Modrich! ¡Adquiere una estación brillante! Todo bien paradito para defender el córner ¡Le pegó! ¡Ahí está lo sensacional del arquero! ¡Se les puede ser una oportunidad! ¡Ha sido la brillante atajada del arquero! ¡Cance! ¡Nuevamente el arquero está decepcional! ¡Este puede ser el cinturón! ¡Lo tiene después! ¡Moda-chumple que le metió la pelota! 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 Gracias.